La tarde de este viernes 31 de mayo, un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió luego de ser atacado con un arma de fuego en la colonia López Mateo, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió mientras el hombre, a bordo de un vehículo compacto de color blanco, tipo sedán con placas de Morelos, se estaba estacionando frente a su domicilio en la vivienda número 26 de la calle Agustín Olachea, Avilés. Afortunadamente, las personas que la acompañaban, entre ellas unas jovencitas y su esposa, se reportaron ilesas de este ataque armado. Según los primeros reportes, el ataque fue directo. Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, esperaron a que el vehículo se detuviera y dispararon contra el cristal. La bala entró en la unidad e impactó al hombre. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no hay personas detenidas. Sin embargo, peritos revisaron las cámaras de seguridad de algunas viviendas para recabar información del material de videovigilancia y así poder identificar a las personas agresoras que dispararon contra la víctima.